Queridas, ¿cómo están? Ahora sí, en directo. ¡Ea! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Queridísimas, queridísimos, ¿cómo están? Ay, creo que nos quedamos chuecas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, esto es Vejez Creativa, un canal que transmite desde la Ciudad de México con muchísimo gusto, gracias al trabajo de un equipo que nos apoya y que hace posible que tengamos esta transmisión cada lunes a las 11 de la mañana para hablar de temas del cotidiano, pero que nos afectan como personas, como mujeres, adultas, mayores, también como hombres, los hombres que entran a nuestro espacio. Son bienvenidos, son bienvenidas. Les recuerdo que transmitimos, les decía, desde la Ciudad de México y con un cafecito que sabe delicioso. Oye, está muy caliente. Para que podamos ir saboreando el café y la platiquita que tenemos nos platiquita, la conversación que tenemos hoy, porque me estoy acordando del sábado que tuvimos una reunión que andábamos como platiquita a nombre, tremenda, tremenda convivencia, padrísimo, con amigas y amigos de muchos años. Y hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante. ¿Por qué lo escogí? Miren, cuando hacemos esta transmisión, tengo el honor, de verdad, se los digo desde mi corazón, tengo el honor de que haya una gran cantidad de mujeres que tienen como entre muchas otras características, entre muchas otras, tienen la intención de aprender, de escuchar algo diferente, de cambiar, de nutrir sus pensamientos, ya sea a través de algo que les podamos aportar o que les ayude a reafirmar lo que ya saben o que les ayude a cuestionarse lo que desconocían. Pero sí hay una disponibilidad de todas ustedes para el cambio, para la escucha. Y después de que se transmite el programa en vivo, se queda grabado. Y entonces acceden otras mujeres en los diferentes lugares donde anunciamos Vejez Creativa, que es en Facebook, que es en Instagram, que es en... Yo me he dado cuenta por los comentarios que hacen que hay un sector de mujeres que se enojan por la propuesta. Yo no sé para qué me escuchan, ¿verdad? Si a mí no me gusta alguien, pues no lo escucho. Si a mí no me gusta alguien, yo no le sigo. Si a mí no me gusta alguien o me causa malestar sus mensajes, pues no lo escucho. ¿No? Es muy fácil. O si estoy viendo un canal y aparece algo que no me gusta, pues le pico y me voy a otro canal. O lo apago en la radio, que es lo que yo escucho más. Hay estaciones que no escucho, pues claro que no las doy, pero ni por equivocación. En mi coche traigo solo lo que me gusta. Entonces me doy cuenta de mujeres que no... Están muy enojadas con las mujeres. Digamos que aparecen muchas mujeres con una muy, muy grande misoginia que se enojan por muchas cosas que decimos. A mí me tienen sin cuidado. Pero, pero les voy a explicar. De momento yo me pregunté, ¿por qué tal enojo? ¿En qué les molesta que podamos, hallamos un grupo de mujeres y de hombres que estamos a favor de la vida sin violencia? Que estamos a favor de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, que somos viejas, pero eso no quiere decir que somos mujeres desechables, que tenemos derechos. ¿Por qué les enoja tanto? Entonces dije, pues ¿por qué no conocen la historia de las mujeres? Claro, ellas han de creer que nacimos por generación espontánea y que la loca que está ahí hablando, pues como me dijo una señora, usted debe ser una resentida, qué horrible, que nunca se enamoró. Este, me dio, porque se enojó por lo que dijimos el día que hablábamos del daño del amor romántico. Se enojó mucho. Y me dice, ¿y qué? ¿Usted nunca se enamoró? Bueno, ay sí señora, y más de una vez me tardé en aprender todo, todo lo que dije, ¿no? Pero, pero entonces yo decía, a ver, vamos a aportar algo para que la próxima vez que nos vuelvan a ver, para ver qué, cómo se enojan, yo creo que tienen ganas de estimular su enojo. Pues les voy a preparar algo para que, para que a lo mejor logro tocar una, dos neuronas por ahí y decirles, miren, esta es nuestra historia. Por eso estamos hoy así, ¿no? Las mujeres y los hombres también, que traen su propio abuso del mismo patriarcado, del mismo maltrato, de la misma violencia. Ellos también tendrán que tener su propio proceso para poder descubrirlo, descubrirlo, aceptarlo, procesarlo y generar un cambio. Y nosotras vamos un poquito más adelantadas porque nuestro proceso general como sociedad tiene una trayectoria de lucha muy, muy grande. Bueno, entonces con mucho gusto he dedicado a todas estas mujeres que se preguntan por qué hablamos así, por qué el feminismo, por qué no queremos que nos maltraten, por qué no nos resignamos al maltrato ni somos sumisas, sino que hablamos de libertad, de amor propio, de ocuparte de ti, de tú ser tu mejor compañía. Todos esos mensajes tienen una historia y voy a empezar a contarla. Muy grandes rasgos, ¿eh? Pero les puedo decir que preparar este programa, esta transmisión, me motiva, de verdad me querría yo meter algún curso o seguir. A veces no puedo porque los horarios son un poquito complicados, pero seguir estudiando la historia de las mujeres es apasionante, de verdad. Y miren, aquí tengo unos libros que les voy a recomendar, pero así como muchas de ustedes o muchos de ustedes, les gusta saber y hasta empiezan a hacer y a investigar su árbol genealógico, ¿sí? Y, ay, no, es que yo vengo, dicen mis, me acuerdo que una, mi amiga Nancy me decía que, ¿de dónde venía? ¿De dónde me dijo que venía? Pues, pues, no sé, pero, ah, de Portugal, que estaban empezando a averiguar y que una prima y que una tía, y entonces han empezado a conformar su historia. ¿Qué me da mi historia? ¿Qué me da mi historia a través del árbol genealógico? Bueno, me da identidad, ¿sí? Me da identidad, es que eso no lo sé aquí. Me da pertenencia, me da pertenencia, es, pertenezco a los Gómez y Gándara, ¿no? Ah, pero es que mira, el Gómez venía desde no sé qué, y en nuestro árbol genealógico está un abuelo y una abuela. Imagínate que no sabíamos que estuvo en la revolución, o que recibió una condecoración de un presidente, o su nombre está escrito en no sé qué. Bueno, eso que nos da identidad, orgullo, pertenencia, nos pasa también a las personas cuando conocemos nuestra historia. Y la historia de las mujeres se ha ido construyendo a pedazos, a pedazos completamente, como con retazos, ¿no? Ay, miren, encontré esta pieza, mírala, 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 aquí está. No, hombre, qué bárbara esta mujer, esta yo no la conocía, esta yo tampoco, esta yo tampoco. Y entonces vamos haciendo como una reconstrucción parchada. Si vemos la historia, si usted quiere buscar un libro de la historia de la guerra, la historia de los generales, la historia de las batallas de no sé dónde, los héroes que ya ven que aquí en México se nos han ido cayendo, este, y han ido surgiendo heroínas. Ah, esos libros no los saqué, bueno, este, han ido surgiendo heroínas, mujeres que tuvieron papeles muy importantes en la independencia, más allá de Doña Josefa, mis respetos, pero de momento empezamos a descubrir otras voces, otras historias. Entonces, conocer la historia de las mujeres, ¿qué nos permite? Valorarnos. Yo soy mujer que tiene, que vengo de una historia donde otras mujeres me ayudaron, trabajaron, lucharon, abrieron caminos para que nosotras viviéramos mejor, que es lo que muchas de nosotras estamos haciendo para las próximas generaciones. A lo mejor ya no nos va a tocar, ya no nos va a tocar ver los cambios que queremos, pero estoy segura, estoy segura que las nuevas generaciones de viejos, ahorita los cuarentones, cincuentones que nos están viendo, cuando lleguen a los sesenta, setenta, deseo con todo mi corazón, y para eso estamos trabajando también para ustedes, para dejarles situaciones mucho mejor, caminos abiertos dentro del derecho, de la ética, de los derechos humanos, del bienestar, de la sana convivencia. Entonces, nosotros, las mujeres, que conocemos la historia de las mujeres, nos valoramos, nos respetamos a nosotras mismas y exigimos respeto. ¿Qué es lo que hace Vejez Creativa? Pues pedir respeto para los viejos y las viejas, que me siguen más mujeres. Pues, aleluya, 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 me encanta, que me siguen más mujeres. No, pero que muchos hombres se enojan. Bueno, algo les he de tocar, una neurona, neuronita, una neurona, o una fibra del corazón, o una neurona de las que tenemos en el intestino que les hace así. Pero, bueno, están aquí con una voluntad de escuchar y conocer otros puntos de vista, y eso ya nos hace diferentes. Otra cosa que es importante conocer nuestra historia, para exigir un derecho fundamental, que es a vivir una vida libre, sin violencia. El encierro del COVID, que todavía estamos en algunos casos enfrentando, algunas familias se están enfrentando, puso de manifiesto la gran violencia, cantidad de artículos de, encerrada con tu agresor, duerme con el maltratador, y nos olvidamos de las viejas. Las viejas, que hoy son viejas de 70, 80, bueno, desde 60, 60, 70, 80, 90 años, que viven con un hombre maltratador, machín de los 50 del siglo pasado, y ella abnegada y sufridora de los 50 para atrás del siglo pasado. ¿Por qué? Porque los valores eran otros, porque las condiciones que se le imponían a la mujer eran otras. Por ejemplo, me puse a buscar una serie de frases, hace poco leímos un libro que les recomiendo, ahora sí que no venía preparada. Este libro, el hombre prehistórico, es también una mujer, que ya se los enseñé en otro momento, ya se los recomendé. La primera parte, digamos, en las primeras 100 hojas, más o menos, 120 páginas, en las primeras 120 páginas, nos habla de cómo, cómo nos concebían. Uno, desde las religiones, las religiones que son una forma de control, no para, estamos hablando desde el punto de vista social, político, las religiones son una forma de control. ¿Cuántos dioses hay? Dos mil dioses. Pero todas las religiones, empezando por las más importantes del mundo, ponen a la mujer de una manera muy devaluada. Hay, por ejemplo, el famoso santo Tomás de Aquino, que decía que la mujer era algo imperfecto y ocasional. Lilith, que dice, fue la primera esposa de Adán, se fue porque dijo, yo no te soporto, yo no te voy a obedecer, yo no voy a hacer lo que tú quieras. Pero Eva, que fue la, la que nació de la costilla, según esta, esta creencia de la, de la iglesia católica. Ay, que se me olvida ahorita la corriente, darwinistas, evolucionistas, darwinistas, y los, este, no me acuerdo cómo se llaman los que, el origen del mundo es solamente religioso. Bueno, en ese origen del mundo, de esa religión, porque hay muchas, ya insisto, se habla de, de Eva, la culpable del pecado del mundo. El pecado original viene por culpa de Eva, mujer, que nació de una costilla de Adán. No, 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 es un pedazo de hombre. Entonces, entiendo que, 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 por ejemplo, el señor Platón dijera, el señor Platón del griego dijera, solo los hombres son seres humanos completos. O que Aristóteles dijera, la mujer, Aristóteles decía, la mujer es un hombre mutilado. ¿No? Y se van a encontrar una cantidad de frases aterradoras. En la, en la, en la tradición atarbadena, que es una, una, un libro sagrado del hinduismo, 900 años antes de Cristo, ya decía, la mujer no es, no es más que un simple continente. Su envoltura personal y, sobre todo, el principio de la vida, se la ha dado el hombre. Eso decía los hindúes. Pero los budistas, en una de las muchas corrientes que hay del budismo, en los textos, en sus textos fundacionales, un siglo antes de Cristo, dice, aparten a la mujer si quieren alcanzar un nivel elevado de conocimiento y de pureza. Eso decía el budismo. Eso decía, les decía el hinduismo. ¿Qué nos dice, qué nos dice la, el Talmud, por ejemplo? En el Talmud, en el Talmud, hay una frase que dice, la mujer es un caso imperfecto, que sin la ayuda de su marido no sería más que un embrión. No más así, tres ejemplitos, así, escogidos al azar, lo que me fui encontrando en los libros de cómo las religiones nos ponen como situaciones, como situaciones, como personas que no merecemos atención. Somos incompletas, somos defectuosas. San Agustín decía que el alma entraba, no me acuerdo, perdón, Juan Carlos, primero en el cuerpo masculino y después de varios meses en el cuerpo femenino, porque pues éramos como de segunda. Entonces, todas estas ideas que nos dieron a conocer los filósofos, las religiones, los científicos incluso, pues nos hacían ver como seres inferiores, menores. Entonces, no solamente era cómo creer a través de las religiones, sino la ciencia de cada momento fue comprobando que efectivamente éramos unos casos perdidos. Éramos como menores de edad, no podíamos administrar nuestro dinero. Para ser alguien teníamos que pertenecer a un hombre. En un libro de Rosa Montero, que tiene muchos y muy buenos, me encanta esa mujer, había un hombre que le decía a su mujer que la única labor que tenía que hacer, tu único papel en la vida, es hacerme feliz, ¿ok? Hacerme feliz, órale, ¿no? Órale, ¿cómo? Mi vida tiene que ser para hacerte feliz. Todo esto es parte de la historia, les estoy ahí pasando de una manera, este, veloz. Nosotras no teníamos derecho al conocimiento durante siglos. Ya lo saben, lo hemos mencionado muchas veces aquí. Las mujeres, solamente las prostitutas y las monjas, tenían derecho al conocimiento. Si tú eras una mujer que sabías leer y escribir, eras condenada. Eso solamente era privilegio de los hombres. Durante muchos años no tuvimos derecho al voto. ¿Por qué? Y menos a ser votadas. ¿Por qué? Pero, ¿cómo crees que estas pelucillas, verdad, van a votar si no? No, no les funciona acá arriba. No, los hombres somos los que podemos seguir con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. También perdimos el derecho sobre el cuerpo. Les hablaba la vez pasada que conversábamos sobre el asunto del amor romántico. Como te exigían la virginidad, como te exigían la, comillas, pureza, te exigían que fueras madre. O sea, tu cuerpo es para mí. Yo te voy a decir qué y en dónde vas a sentir y cómo vas a sentir. Poquito, porque si sientes mucho es que eres bastante piruja, ¿no? No, no, no. Te abandones a los placeres. Tus placeres son para que yo me sienta bien, ¿no? Cuando te casabas tienes que ser virgen. Yo te voy a dar placer porque tú no sabes, porque tú no debes haberte tocado. Y, pues, tu cuerpo es para tener hijos. Y con el pretexto de que los que Dios manda, que yo no sé cuál es el Dios que ha mandado tantos y tantos y tantos hijos, cuando las familias ya no las podían mantener, alguno de los dioses mandó y mandó, dado que hay tantas religiones. Y otra de las cosas que aprendimos y que hemos peleado es por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Este cuerpito es mío. Yo lo cuido. Yo lo protejo. Hago con él lo que quiero. Lo puedes usar en todos los sentidos. Venderlo, mutilarlo, tatuarlo, brincarlo, quemarlo, este, lo que tú quieras. O cuidarlo, protegerlo, tratarlo bien, sabiendo que es quien te porta en esta dimensión, ¿no? Y luego, lo último, es que peleamos por el derecho a la no violencia. Yo no sé si las amigas que están en otros países les llegó la noticia. Ya supongo que sí. Pero una mujer mexicana, no me acuerdo el nombre, que estaba viviendo en uno de los países donde impera, países musulmanes en donde impera la ley de la Shaira, fue violada por un compañero extranjero. Ella es mexicana, el compañero creo que era colombiano. Poco importa su nacionalidad, poco importa. Eran compañeros de trabajo y una noche él se mete a su recámara o a su casa y la viola. Esta mujer, con pensamiento occidental, olvidándosele a que estaba todo este rollo de la Shaira, se va y denuncia al hombre que la violó. No solamente fue violada, sino de acuerdo a esa ley en ese país, fue merecedora de 100 latigazos. Y además, el hombre dijo que él, creo que era casado, y que ella se le había insinuado, y que ella le había pedido, que ella lo había dejado entrar, etc. Todavía en estas épocas, cuento esto porque es un ejemplo muy claro de que hay países a un nivel de maltrato y de violencia contra la mujer que ya no debería suceder. Las mujeres, hablando de violencia, somos botín de guerra en todas las guerras. No solamente se han matado mujeres en los hospitales, ahorita que está la guerra en Ucrania. No solamente se han matado niños, son crímenes brutales. Sino que parte de la guerra es violar mujeres. La guerra se libra también en el cuerpo de las mujeres. Porque parte del asunto es, pues, ahora te las violas y las dejas, ojalá las dejes preñadas para que tengan el hijo del enemigo. El cuerpo de la mujer siendo escenario también de la batalla. Entonces, desde el maltrato, no me puedes maltratar, no me puedes gritar, no me puedes pegar si eres mi pareja, si eres mi novio, no puedes subir mis fotografías, ya está la ley Olimpia en México, que castiga, yo quiero que los castiguen ahora, a quienes suban fotografías desnudas, fotografías que yo permití que tomaras, pero que no te autorizo que subas a las redes. O que tú me tomaste sin que yo me diera cuenta y que yo no te permito que subas a las redes. Entonces, tenemos esa ley Olimpia, Olimpia en nombre de la mujer que peleó, peleó, peleó en los juzgados hasta que logró que se penara a los hombres que subieran estas fotografías. Por eso, por todas estas luchas, se ha luchado contra el voto, digo, a favor del voto, hay películas, libros que hablan sobre eso, se ha luchado por los derechos del cuerpo, hasta la interrupción legal del embarazo ultra, mega controvertido. No se piensa que sea una obligación, sino un derecho. ¿Qué quiere decir derecho? Puedo elegir. No quiere decir, todas las mujeres embarazadas van a abortar. No, señor. No, señora. Quien desee debe estar protegida por la ley. ¿No? Entonces, todo eso es parte del cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué todo esto? Porque también el día del 8 de marzo pasado, que es el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora para reivindicar nuestros derechos laborales, donde murieron mujeres en las calles, en una manifestación, encerradas en un lugar donde trabajaban como costureras, hay mujeres que siguen felicitando. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué es tan necedad? Pues claro, no saben. No saben la historia de las mujeres. No saben la historia. Oye, ¿se imaginan lo que ha sido revertir que las mujeres, una frase como esa que dice que las mujeres somos hombres imperfectos? ¿Cómo combatir lo que por años desestuvo el grandioso, maravilloso Sigmund Freud? La mujer tiene envidia del verbo. Mi amor, no conocías el clítoris, porque si lo conoces, pues ya sabes que no tenemos envidia del verbo. Pero bueno, ¿cómo a través de los años ir remontando, remontando toda esa información negativa? La casa de brujos, siglo XIV, siglo XV. Se les acusó de herejía, porque ya ven que en ese momento todo el mundo creía en el mismo Dios y debías creer en el mismo Dios. Se les acusó de herejía, se les acusó de brujería porque conocían los secretos de las hierbas, porque eran mujeres que estaban en contacto con la tierra, mujeres que conocían el poder de los tés, de la hierbita. El otro día me decían que para una cosa del oído me pusiera albahaca, otro, me mandaron dos. No, 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 tú de tu plantita esa de albahaca, córtate y ponte un pedacito, ponte un pedacito. Y yo me quedé, ¿y esta, y esta bruja de dónde saca? Pues claro, del conocimiento que hay de los poderes de la madre tierra, ¿no? Y la tercera cosa también por las que las quemaron y las denunciaban y todo esto, era porque eran muchas mujeres viudas que habían heredado las riquezas, los terrenos, las casas de los esposos. Y había una cosa muy clásica que era, si tú denuncias una bruja, te quedas con todas sus propiedades. Entonces, entre que era la brujería, las creencias religiosas, porque se les acusaba de tener pacto con el diablo, ¿no? El diablo cualquiera que este sea. Bueno, entonces, cuando tú no conoces esta historia, los nombres de las mujeres que han abierto el camino para nosotras, cuando no cobras conciencia de tu propia esencia, pues sales con que, ¡ay, qué las feministas! Está bien, además tienes todo el derecho de, las personas tienen todo el derecho de pensarlo así. Pero les compartimos un pedacito. Las invitamos a que lean la historia de las mujeres, para que se den cuenta que esta lucha y que este ser como somos hoy tiene una larga trayectoria. Les decía, el hombre prehistórico es también mujer. ¡Excelente! Las primeras páginas excelentes, las que siguen también todo el libro, es buenísimo. Está como de bestseller ahorita en las. Este libro de Rosa Montero se llama Historias de Mujeres. Esta es la versión antigua. La mía es una versión, creo que de los noventas, del noventa y cinco. Pero trae muchas, muchas historias de mujeres, de mujeres que se disfrazaban, mujeres que para ser aceptadas como escritoras, como literatas, firmaban con un seudónimo de hombres, que se vestían como hombres para ser aceptadas. Mujeres que fueron las autoras de los éxitos de sus maridos, porque como no podíamos, no debíamos ser más que los esposos, pues aquí está documentado, novelado, te lo echas en cinco minutos. Este libro, la nueva edición, la nueva edición, no la traje, la nueva edición es mucho más grande, viene ilustrada y trae un anexo. Aquí son como, no sé, como cuántas, como unas quince mujeres, más o menos, doce, quince mujeres. Historias de mujeres de la vida real, que documentó extraordinariamente, nos dan bibliografía al final de cada ejemplo. Fantástico este trabajo de Rosa Montero, pero la actualización, que es un libro un poco más grande, con una pintura en la portada, viene con este tema, aumenta una mujer, que ahorita no me acuerdo cuál es, la pone al final, y documenta en pequeñas mini biografías, los nombres de otras mujeres que se le fueron. Otro, que no aparecieron en el primero. A mí me encanta este libro, esta novela de Carlos Pascual, que se llama Matilde. La historia de la primera mujer doctora en México. Médica, no doctora, médica. La primera mujer médica en México. Quiero que la lean. De verdad, si quieren saber cómo andaba el asunto de las mujeres, léanla. De esta mujer perversa y ruin, que quería estudiar medicina solo para ver hombres encuedados. Eso le decían, que era nada más para ver hombres encuedados. Cuántas, cuando fuimos a la escuela, nos decían que los faraones, siempre había habido reyes, y los hombres, y los faraones. Pues resulta que también está Hatshepsut. 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 La primera mujer faraona. ¡Ah! ¿Por qué no la tenía registrada la historia? ¡Ah! ¿Por qué su tumba le quitaron toda la identificación? ¿Por qué? Por asuntos de poder en Egipto. Luego, está, ¿qué otro? Es que hay muchos, 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 muchos. Yo nomás estoy, ahorita como estoy trabajando con mis queridas hermanas de camino, pues tengo, tengo bastante material fresco. Esta es otra cosa, pero también vale la pena. Me encanta Eduardo Galeano, uruguayo. El libro se llama Mujeres. Y para, para, las mujeres mexicanas, Isabel Revuelta Poe, sacó esta edición que está bellísima sobre diferentes mujeres mexicanas. También está a la venta en este momento. Se llama Hijas del, Hijas de la Historia, Las Mujeres que Construyeron a México, Editorial Planeta. ¿Ok? Bueno, ahí les puse, les puse algunos. Hay otra que me encanta, que es de Adriana Malvido, que se llama La Reina Roja. Por aquello de que los mayas no, no había reina, solamente reyes, y solamente, ¿qué cree? Que han ido saliendo, las tumbas, ¿verdad? Los muertos hablan, las tumbas hablan. Entonces, allí, este, apareció el esqueleto, obviamente los huesos de una mujer que resultó ser una poderosa reina encontrada en Palenque. La Reina Roja se llama, y descubran por qué le decían La Reina Roja, es por una tierra que la protegía, cómo lo descubrieron. Este, narra Adriana Malvido, que es una periodista mexicana, también una, una serie de, de anécdotas muy, muy bellas, que les recomiendo. Entonces, les digo, no, no, no es una clase, yo quisiera poder ordenar, este, todas estas, hay películas, hay libros, hay, 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 publicaciones que nos van describiendo la historia de las mujeres, y es apasionante, es apasionante descubrir que, que la historia no es como nos la contaron, y que la antropología, y que la filosofía, está descubriendo, nos está descubriendo como mujeres. yo durante casi dos o tres años en Pati Kelly R en Facebook, subía cada rato, ¿quién fue la primer mujer cineasta? ¿Quién fue la primera doctora? que, que como para ir descubriendo, tenemos la obligación entre mujeres, a las que nos interesa esta solidaridad, esta sororidad, tenemos la obligación de conocer nuestra historia, y no es la obligación así de que, para que te aprendas, fechas, datos, no es para poder entender mi tiempo, mi historia, ¿por qué yo estoy aquí? porque muchas mujeres, antes de mí, trabajaron para lograrlo, vean a sus abuelas, vean a sus bisabuelas, incluso a sus propias madres, a nuestras propias madres, como, pues fueron poniendo, ¿no?, el hombro, para la que sigue, para la que sigue, para la que sigue, y no puedes dar el don, ay, es que estas mujeres, que no sé qué, pues, pues qué pena que no conozcas, la historia, y qué pena que no entiendan, la lucha de las mujeres, me falta, me faltó un libro que no saqué, que es Quemar el Miedo, Quemar el Miedo, de este grupo chileno, por ahí si me dicen, se acuerdan como, cuál es el nombre del grupo chileno, se llama, ¿cómo el grupo?, el libro se llama Quemar el Miedo, y es un, un delgadito, delgadito, de muy fácil lectura, este, muy intenso, y que te va a decir, el feminismo que ahora, tienen las mujeres jóvenes, porque nosotros, ya somos camada vieja, de viejas, feministas, ahora vienen las jóvenes, feministas, y tenemos, que darnos, la mano, todas, feministas, y no feministas, este, no, no es una obligación, es, es una, es un convencimiento, pues, a ver, déjenme ver, si, ya estamos aquí, muy bien, vamos a, a empezar a leer, las, las llamadas, de quienes nos están, viendo, que dijeron, no, se va a ir de vacaciones, no, 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 estamos aquí, estamos aquí trabajando, con mucho gusto, y, Georgina Almaraz, Georgina, qué gusto que estés aquí, con nosotras, 54 años, dice, leí cuentos de buenas noches, para niñas rebeldes, mujeres que ante la adversidad, lograron sus sueños, dejar lo feo de mi pasado, si ellas pudieron, yo también, podré, a pesar, de la adversidad, por supuesto, todas, mira, lo que pasa, es que unas, lo hacen más dramático, que otras, pero, la vida es adversidad, la vida de los seres humanos, o sea, nadie la trae aquí, facilita, y resuelta, todas, tenemos que enfrentar, pérdidas, cambios, crecimiento, crecer duele, me dijo mi grupo, crecer duele, Patricia, madurar, tener tus propias ideas, defender lo que quieres, pues, todo eso, cuesta, y si estas, estas mujeres, lo lograron, pues, nosotras también, con mayor razón, porque yo les digo a los que siguen de mí, pues, tú tienes, tú tienes más camino abierto, tienes que ser mejor, tienes que lograr otras cosas, porque el camino ya está abierto, unas empezaron deshiervando, unas empezaron así abriendo, como la selva, ¿no?, ¿qué pasa?, y luego otras ya pasaron con un arma ahí, un, hoz, creo es, ¿no?, que va cortándola, deshiervando, y otras ya pusieron piedritas, y, y, y otras ya, eh, pusieron camino, y otras ya les prestaron zapatos, y así fuimos creando, partiendo de, somos las culpables, de todo el mal del mundo, Pandora, Tache, Pandora, Eva, Tache, hay otro libro buenísimo de, se llama, ay, de Carmen Boullosa, ah, es sobre Eva, tiene el título, ay, ayúdame Rocío, este, ahorita, ahorita me van a dar los, los nombres seguro, y se los, se los comparto, Claudia Miranda, buen día, Pati, ya esperando este gran tema, como todos los conversatorios, siempre aprendo algo nuevo, gracias, saludos desde Querétaro, hasta Querétaro, un abrazo, Marta Luis Hernández, buen día, Pati, equipo y grupo de Vejez Creativa, feliz inicio de semana, gracias, María Eugenia García, Pati, muy buenos días, ansiosa, esperando el conversatorio de hoy, admiré a esta mujer, nacida en Siria, pero radicó en México, hasta su partida, y Kram Antaki, escritora, mujer extraordinaria, tuve el honor, el gusto, de, de conocerla, en Radio Reda, y estuvimos trabajando juntas, apasionada, intensa, culta, culta, capaz, este, amante de los caracoles marinos, tenía una colección muy bonita, este, una, una gran mujer, tienes absolutamente toda la razón, por ahí anda su, su hijo también, eh, trabajando, eh, pero ella, qué bueno que la recuerdas, una excelente mujer, que dejó obra escrita, muy importante, eh, luego, Minerva Quesada, buenos días, Pati, en espera de otro tema, muy interesante, buena semana para todos, desde Mérida, Yucatán, saludos, cómo está el calor, fuertísimo, ¿verdad? Dicen que está, pero, pero, cercano a la temperatura del infierno, María de la Luz Martínez Paredes, buenos días, Pati, hoy sí pude estar contigo en vivo, bienvenida, muchas gracias, Erika Ortega, Erika Ortega, chamoy, da like, gracias Erika, un abrazo, qué bueno, todavía con frío allá, ¿verdad? Todavía con frío allá en Canadá, Liliana Peralta, buenos días, desde Cuernavaca, Morelos, Juan Carlos Hernández Meijueiro, ay, Juan Carlos, gracias por estar ahí, no me supe, este, unas fechas y unos nombres, no sé si estoy reprobada, pero, pero es, es, este, es importantísimo que recordemos, esta, esta historia para, para saber de dónde, de dónde venimos, Mirtha Hernández, saludos desde Panamá, Sandy Hernández, buen y bendecido día, Candelaria Rodríguez, muy buenos días, Pati, interesante tema, Angélica Tellez, aquí puestísima para el nuevo tema, Betty Castillo, buenos días, desde Utah, muchísimas gracias, la quiero bella señora, muchísimas gracias, señora bella, muchas gracias, Estela Arancibia, hola, bonita, Pati, me encanta escucharte, gracias por tus mensajes, saludos desde Buenos Aires, Argentina, Isabel Trujillo, buenos días, querida Pati, por fin puedo ver la transmisión en vivo, padre Isabel, qué bueno, bienvenida, amo todas tus blusas, yo empecé a armar mi colección, estoy a poquito de cumplir 49 años, te sigo desde hace mucho, qué bueno, a mí, les, les quiero preparar un, también tengo que, que prepararlo bien, un, un espacio, una conversación sobre la ropa, la moda, la contaminación, todos los crímenes que se cometen en el nombre de la moda, yo estoy impresionada, ya se los he contado, pero no, no me he dado tiempo de preparar ese tema, porque hay que, hay que buscarle, hay que buscarle, bueno, este, Chely, ah, y lo decía por, por las blusas, en cambio, eh, las cosas mexicanas, a mí me gusta mucho, debe haber igual ropa, peruana, debe haber ropa colombiana, debe haber ropa, tradicional, y, y, y la, la riqueza, tradicional mexicana, no tiene, no tiene par, eh, yo tengo, dos años y medio, conduciendo el programa, del once, el de aprender a envejecer, con ropa mexicana, y no he repetido, no he repetido, un huipil, y no lo estoy diciendo, porque, ay, tengo una gran variedad de ropa, que, en los medios, asumo la culpa, generamos, de que hay que salir todos los días, con algo diferente, y no repetir ropa, y ver, eso lo estamos generando, desde los medios, pero cuando, cuando dices, ok, desde los medios, pero, con ropa mexicana, ya cambia, porque es, trabajo de comunidades indígenas, trabajo, que, hay muchas cooperativas, que, que regresan, en, en, dinero, a las cooperativas, hay otros que abusan, sin lugar a duda, pero, pero hay otros, que, que lo están regresando, hay cooperativas, de que las mismas mujeres, te venden su ropa, y el dinero va directo, para ellas y sus familias, en tanto intermediario, y hay obras de arte, con hilos finísimos, carisisísimos, que nunca en la vida, yo nunca voy a poder comprar, pero, pero, hay otras, que, que son de una belleza, de una belleza increíble, y que no pasaría, nunca de moda, porque es, la tradición, no, es como el traje clásico, que nunca va a pasar de moda, el traje, o el vestido clásico, que, el negro, que nunca cambia, o el saco, el blazer, que no, que siempre va a ser blazer, pues, así de hermosa, nuestra ropa mexicana, llena de color, llena de, 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 de diseño, se lo han querido fusilar, Sara, y alguna diseñadora francesa, y, y aquí estamos diciendo, esto es diseño, orgullosamente mexicano, algún día, hablaré, hablaré de eso, de, de, de la moda, este, Chelín, treinta, ton, tones, buen día, Patti, no te escucho, todas las demás la escuchan, si la escuchan, si se escucha, todos nos escuchamos, vosotros os escucháis, todos nos escuchamos, Alejandra Lozano, qué buen tema, Patti, gracias, te manda saludos, Javier Rojas, angustiadísimo, porque tuvo fallas con su internet, y no te pudo escuchar en vivo, pues, ahí me lo saludas también, no te preocupes, Ale, y nosotros estamos metidísimas, ¿no? metidísimas en ese, en ese tema, aprendiendo, leyendo, discutiendo, y, y gozando, porque, porque cuando conoces tu historia, acuérdense, si ustedes hacen su árbol genealógico, hay una parte de pertenencia, de orgullo, de reconocimiento, de dónde vengo, igual, la historia de las mujeres, nuestro árbol genealógico, las mujeres que hay en nuestra familia, que nos enseñaron, quién fue la primera, a ver, contéstenme ahí, este, aquí en el chat, quién fue la primera, eh, feminista que conocieron en su vida, en su familia, y no porque fuera, fuera, cuál fue la primera, no feminista, cuál fue la primera mujer, que fue ejemplo de vida, en sus vidas, esa mujer que yo admiro, que yo quiero, que, que yo respeto, yo, en mi caso, mi abuela, mi abuela Isabel, este, que dices, que me enseñó a trabajar, me enseñó a ganarme mi dinero, me enseñó a no doblarme tan fácil, yo, me enseñó también cosas, que aprendí, que eso yo no quería, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, pero esto sí lo quiero, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, porque todos tenemos lado A, lado B, ¿no? Bueno, luego, Agatónica Alvarado, hola, buen día, sí la escucho, Alicia Sayola, por nada, Francisco Rodríguez, hola, Pati, me encantas, desde 1990, te sigo, donde quiera que estés, muchas gracias, Francisco, gracias por expresarte, gracias por que digan los señores, sí, aquí también estamos, y entonces vamos sumando, nos vamos sumando a esta gran comunidad de vejez creativa, y fíjense una cosa, todo esto, toda esta conciencia de el derecho al conocimiento, el derecho al voto, al cuerpo, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, el derecho a tener una vida sin violencia, muchas, muchas de las mujeres adultas mayores, de hoy, de 80, de 90, muchas, no todas, muchas, no lo ejercieron nunca, vivieron la violencia en sus casas, nunca se divorciaron porque no estaba permitido, aunque hubieran querido divorciarse, otras fueron madres, y eso es también algo muy fuerte, tengo el testimonio de una mujer queridísima, que dice, yo fui madre de tres, cuatro hijos, no me acuerdo, y nunca quise ser madre, no me gustó ser mamá, y hoy me arrepiento, no me arrepiento por mis hijos o mis hijas, no me arrepiento por ellos, me arrepiento por mí, porque yo no pude decidir, como ella, cuántas, incluso hay un libro de una norteamericana, que habla de, ahí leí algunos testimonios, no, no lo leí, ese no lo leí, pero, ok, algunos testimonios, este, de mujeres que no querían ser mamás, dice, y lo único que había en mi época, mi amiga tiene como 85 años, lo único que había en mi época, era ser mamá, la única forma que había de salir de casa, era ser madre, casarte, y de blanco, ¿no? Entonces, ¿qué decimos las, las de otras generaciones, que hasta nos fuimos de nuestra casa, ¿no? O que nos fuimos a vivir a otro lado, o que nos fuimos porque ya no podíamos, este, y que te sales sin, sin embarazo, que te sales sin, sin, este, pertenecer a la prostitución, al trabajo sexual, este, que te sales porque necesitas hacerte cargo de tu vida. Hoy se va, te puede, hoy se pueden ir a vivir, ayer hablamos de eso, te puedes ir a vivir con el galán, o la novia, pues si es mujer con mujer, pues, o con el novio, te puedes ir a vivir, si, si, si la hacemos, no la hacemos, nos casamos, no, es que esto está acabando con la familia, no, no está acabando con la familia, está abriendo la, la toxicidad de las familias, porque había que quedarse a vivir en casa del abusador sexual, había que, porque teníamos que disimular, ¿verdad? Ay, no, 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 el, el golpeador, salías con el ojo morado y te pintabas el otro, no, para acá, porque había que aguantar, porque había dicho alguien que, este, lo que une el hombre o lo que une Dios, el hombre no lo separe, ni siquiera la mujer, mucho menos la mujer, entonces, todas esas cosas las han padecido nuestras abuelas, nuestras madres, entonces, esto que estamos hablando tiene que ver con la vejez, porque tú vas a decidir si llegas con una relación de maltrato, de violencia, hoy puedes quejarte, antes no podíamos, muchas mujeres fueron profundamente infelices, y viven la viudez como liberación, así de que, ¡ay, por fin! eso tiene que ver con la vejez, Norma Hernández, del mar, hermosa dama, del mar, hermosa dama, ay, qué bonito, y me pone ahí unas olitas, Norma del mar, ¿eres? Norma Hernández del mar, muy bien, Norma Hernández, pues sí, debimos salir a votar las mujeres, por lucho mucho, porque se luchó mucho para lograr el voto, no, las mujeres salimos a votar, piensa, no pienses en una acción específica, o si se votó ayer o no, 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 es el voto, este voto universal de elegir y ser elegida, no solamente, ay, sí, voto por el señor, voto por el presidente, voto para él, no, las mujeres también tenemos derecho de votar y ser votadas, eso es lo que se logró, salir a votar, que no se nos permitía, pero luego se logró el votar y ser votadas, hay una lucha enorme, les quitaban a sus hijos, las acusaban de insurrectas, rebeldes, las encarcelaban, a las mujeres las encarcelaban, nos encarcelaban por pedir el voto, en Inglaterra, en Francia, un escándalo en México, el pedir, fíjense, en Mérida, en Yucatán, se dio una lucha muy importante, muy importante de las mujeres, para tener derecho a decidir sobre su cuerpo, y el número de embarazos, hoy tenemos una ley que dice que podemos tener, elegir libremente, eso dice, elegir libremente el número de hijos que queremos tener, eso quiere decir el número de embarazos que podemos tener, elegir libremente, y entonces dijimos, no, pues para elegir libremente, necesito métodos anticonceptivos, hoy los métodos anticonceptivos, serán gratuitos en los servicios públicos, pero antes no, y cuando las mujeres, en Mérida, en mil, hijo, a principios de los veintes, veintis, algo, es que no tengo acá el libro, creo que no, cuando las mujeres pedimos la posibilidad de tener control sobre nuestro cuerpo, todavía no aparecían los métodos anticonceptivos, la píldora llegó hasta los sesentas, finales de los cincuenta, principios de los sesentas, bueno, fue un escándalo, un escándalo mayúsculo, como que quieres tener algo para controlar tu cuerpo, tú debes tener todos los hijos que te tocan, y vámonos, que surge a partir del excelsior, el periódico excelsior, se inventa el día de la madre, para sublimar, para sublimar, ay, que lo mejor es ser madre, que lo mejor, pues cuando lo, fíjate, cuando quieres ser mamá, con todo el amor lo deseas, trabajas, 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 para, para quedar embarazada, y estás con una pareja padrísima, y los dos deciden, y tenemos un bebé, o cinco hijos, o tres hijos, llegan, con todo tu deseo amoroso, llegan y cambian la dinámica, de la pareja, de la vida, se conforma una familia, padrísimo, luego regresa el tiempo, luego los ves volar, luego los ves crecer, padrísimo, pero hay un cambio, ahora imagínense, tener un hijo que no quieres, tenerlo de una persona que no quieres, o producto de una agresión sexual, dicho, violación, ay, es que lo más lindo es ser madre, ya lo querrá cuando llegue, no, 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 así no es, entonces, todas esas, todas esas luchas, contra, el contrapeso venía, con la invención, del día de la madre, que si no me equivoco, llegó en el 32, entonces, la mamá que más hijos ha tenido, y ahí surgió, el business, el negocio, la plancha, la licuadora, la escoba, todo, para que la mamá, se quedara, en el hogar, al servicio, de la familia, esclava, gratuita, como todas las esclavas, gratuitas, después, hubo otras cosas, cambia el mundo, con la llegada de los métodos, bueno, de la pastilla anticonceptiva, cambia el mundo, con la llegada, de la tercera ola, feminista, donde empezamos a exigir, que estos métodos anticonceptivos, fueran, para todo mundo, que llegara a las zonas, más recónditas, de los países, esa es otra lucha, a la pastillita, que usted hoy se toma, el parchecito, que se ponen las más jóvenes, la inyección, o lo que cada quien, los métodos hoy hay muchísimos, pues todo eso, es producto, de una lucha, ¿a poco cree que llegó, un señor y dijo, ay, chicas, les quiero aligerar la carga, este, aquí les inventé, esta pastillita, no hombre, lucha, 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 lucha constante, bueno, ahí vamos, este, luna flores, pati querida, yo al investigar, mi árbol, mi árbol genealógico, pude ver los patrones, de conducta repetitivos, desde mi bisabuela, entré a terapia, para poder cambiar, ver, aceptar, reconocer, abrazo cariñoso, luna flores, me encanta, ya te ubiqué luna flores, tu foto, te recuerdo muy bien, luna flores, que bueno, me encanta, y a poco no vives mejor, hay que, hay que cambiarle, hay que, porque si se hereda, si, o sea, yo, nunca se me va a olvidar, en la 1260, una, una mujer que, dos mujeres, ahorita les doy el ejemplo de dos mujeres, una mujer que le dije, oye, oye, te pegan, no, no me pegan, dijo, a mí me lata que sí, te oigo así, como que tú permites que te peguen, dice, bueno, sí, me dijo la señora, bueno, sí, pues me dan las cachetadas, para esa mujer, en aquel momento de su vida, las cachetadas, pues, pues no eran algo que le, no, no quería decir que le pegara a su marido, ah, bueno, y de ahí se daba toda otra conversación, y otra mujer, que también ahí en esa misma, me dijo, eh, dice, mira, le pegaron a mi abuela, mi papá le pegaba a mi mamá, que me pegue a mi, y mi marido, pues es normal, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Pues no es normal, por supuesto que no es normal, le pegaron a mi abuela, le pegaron a mi mamá, me peguen a mí, y ahora que le peguen a mi hija, y que se aguante. ¿Cómo? Todo eso tuvo que cambiar, tuvo que cambiar, porque también como decirles a las mamás, no le pegues al hijo, no, pero si nada más le di una nalgada, no le pegues a tu hijo, eso es violencia, no, Patricia, que tú, que cómo, se puede educar sin tocar a un hijo, me canso que sí, se puede educar, ah, que te dan, ya les he dicho, te dan ganas de ahorcarlo, o soltarlo en un globo de gas, y adiós, que se pierda ya, sin duda, pero no lo toques, ni a tu hija tampoco, no, pero es que conté, no, cuesta muchísimo trabajo, y luego dice, pues a mí me pegaron, pues yo le espero, no, pues no, gracias Luna, por estar, por estar aquí, Norma Hernández, hice el ejercicio, de la silla enfrente, y logré liberarme, de un gran trauma, dejándolo ir con el perdón, Norma, eso, bueno, no lo hiciste tú sola, eso se hace, con su, con un, con supervisión, profesional, es un tipo de terapia, un recurso de, de la terapia gestalt, y lo correcto, lo mejor, lo adecuado, lo que se sugiere, es que lo hagas, con una persona, que te asesore, porque puedes entrar, en unos terapias, en unos territorios, muy dolorosos, de los que, no es de que hay, sí, te perdono, y ya, no, 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 es algo, es algo serio, ahora, a lo mejor, lo hiciste con un, con un terapeuta, y pudiste, librarlo, y eso está padrísimo, pero, pues cada quien, cada quien, sus, sus métodos terapéuticos, Olga Copini, hola Pati querida, aquí escuchándote, con atención, ya te estoy recomendando, a todas mis amigas, muchas gracias, por tus palabras, y consejos, un abrazo, desde Córdoba, Argentina, gracias, hasta ya, nuestro, nuestro abrazo, Candelaria Ramírez Alvarado, buenos días, fuerte abrazo, señora hermosa, gracias por sus consejos, gracias, Claudia, Claudia Miranda, muchas gracias, yo soy cincuentona, y me siento agradecida, por todo ese camino, que nos están abriendo, otras generaciones, que trabajan mucho, ahora, yo te digo, tú, que les dejas, tú, que estás trabajando, sí, porque, venme, 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 no, no, ahora, que sigue, cómo ayudas tú, qué, qué haces tú, a qué, a qué lucha te sumas, a las luchas ecológicas, a la lucha por el agua, a la lucha por, por, apoyo a, a las niñas huérfanas, apoyo a, a tu vecindario, para un mundo más verde, y yo, ¿qué hago? Para aportar, para agradecer eso que, que me han dado, ¿no? Esa es la, la segunda parte, ¿eh? Te mando saludos, mi querida, mi querida Claudia Cincuentona, como tú te pusiste, Remedios Hernández, Pati, ¿qué me aconsejas? No, yo no doy consejos, no, 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 voy a amanecer muy triste, ver cómo se está acabando el padre de mis hijos, es alcohólico y diariamente toma, tiene 55 años y yo 38, según, ya llevamos cuatro años de separación, este, no, no, no doy consejos, te propongo ideas, te propongo acciones, te propongo ideas, te propongo acciones, la acción, métete, por favor, por favor, de manera inteligente, córrele a un grupo de Alanón, que son gratuitos, o busca una ayuda de un terapeuta que trabaje con adicciones, porque tu marido tiene la adicción al alcohol, y tú tienes adicción a tu marido alcohólico, estás pendiente, estás atenta, es que se está muriendo, es que según ya estamos separados, pero tú estás siguiéndolo, siguiendo lo que hace, cómo llega, qué dijo, qué hizo, qué, eso se llama codependencia, codependencia a tu alcohólico, a ese hombre que es adicto, que según veo 55 años, pues se van rápido, se van rápido, pero antes de irse, dejan toda la familia alrededor, con unas cicatrices, muy, muy severas, puede desde, mostrar el camino del alcohol, por ahí, hace muchos años, yo creo que se ha, se ha descubierto con mayor, con mayor claridad, se había, ya encontrado, un gen que transmitía, la enfermedad, se habla también, de que hay personalidades adictivas, es decir, personalidades, de los hijos, que permiten, que se desarrolle en ellos, la adicción, personalidades adictivas, una parte genética, la otra parte es, cómo estamos viviendo, si mi mamá, a mi papá borracho, se la pasaba todo el día atenta, haciéndole su caldito, llevándole sus chilaquiles, llevándolo al doctor, ay, trayéndoselo a la casa, pues, pues qué importante mi papá, igual, y mi mamá me da atención, así, otra opción, ¿no? O sea, podemos ir poniéndote, muchas, muchas opciones, y todo, por tu adicción, a tu enfermo alcohólico, tu adicción, no la de él, tú, te tienes que preocupar, por la tuya, no por la de él, él, si está muy alcohólico, pues se va a morir, se mueren, muy re, que feo, muy feo se mueren, este, ¿por qué? porque se destrozan el hígado, se destrozan los riñones, algunos tienen, este, mal, toda esta cosa, del esófago de barres, hay muchas cosas, con la, con la, el alcoholismo, la depresión, la violencia, pide ayuda, para ti, grupo Salanón, opción uno, gratuita, opción dos, terapeuta, especializado, en familias adictivas, hay muchísimos, pero hay que decir, yo soy adicta, a mi enfermo alcohólico, porque estoy pendiente, de él todo el tiempo, si de veras, estuvieras lejos, no hubieras pedido, este apoyo, y te felicito, por tener el valor de decir, híjole, creo que esto está mal, pide ayuda para ti, y tu familia, para ti, y tus hijos, estás muy joven, querida, 38 años, va a estar anclada, va a estar anclada, en un callejón, sin salida, porque el milagro, no va a obrar sobre él, sino sobre ti, si es que, te pones a trabajar, por eso te digo, que yo no te doy ideas, ni te digo, pide, relájate, no, 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 acción, ideas y acciones, idea, busca la salud, acción, en grupos terapéuticos, ok, bueno, mucha suerte, Norma Hernández, no vendieron a María Magdalena, como prostituta, por gusto, y nunca fue así, ah, sí, Norma, es un personajazo, Magdalena, verdad, este, eso, eso lo, lo, lo conocí, sí, fue con mi curso, con Juan Carlos Hernández, que, que hablábamos, de Magdalena, y, y, y además, con, con la, la lectura, de los, de los evangelios apócrifos, que son, imagínate, aunque usted no lo crea, lo que nunca se dijo, este, se habla también, de que María Magdalena, fue la esposa, la esposa, cualquiera, que, cosa que significara, esposa, en aquellos contextos, en aquellas épocas, este, la esposa, y no, y no prostituta, pero, y fíjate, cómo las mujeres somos, o buenas, 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 o malas, 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 pecadoras, las culpables, de todas las desgracias, se perdió, por una mujer, si quieres, la, la, ¿cómo decían los, los budistas, si quieres, aleja, apártate de una mujer, si quieres alcanzar, un nivel elevado, de conocimiento, y de pureza, ¿no? Entonces, pues todo, todas esas ideas, todavía hoy, existen, seres imperfectos, hombres, no seres imperfectos, hombres imperfectos, yo soy el modelo, ideal, hombre, ¿no? No, habemos el otro modelito, también, ¿no? 50 y 50, pero bueno, Remedios Hernández, tengo tres hijos, con él, vivimos juntos, en la misma casa, pero en cuartos separados, ¿qué hago? Ay, no, no, ya, ya te dije, Remedios, ya te dije, Remedios, vives con él, auxilio, auxilio, o lo corres, o te vas, digo, con tus hijos, porque, porque esperar al cambio, esa es otra de las cosas que te hace, en las que te hace caer el amor romántico, yo lo voy a cambiar, con mi amor, él va a cambiar, mira, cuando nazca el primer hijo, él me dijo, que cuando nazca el primer hijo, va a dejar de vivir, o, o nosotras, en nuestra fantasía, no, 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 es cuando se dé cuenta, el mujerón que viene junto, va a decir, no, mi querida, no, mi querida, córrele, córrele, llévate a tus hijos, sácalo a él de casa, este, y, y vas a tener que llevar una terapia, hasta con los hijos, ¿eh? Hay una cosa para los niños, no sé si, yo creo que sí existe, ¿no? Hace añísimos que no, no lo, no lo compruebo, pero hay un grupo para niños a latín, que es para niños chiquitos, de padres alcohólicos, hay libros para niños, donde se les explica el alcoholismo del papá, pero ahí, la que tiene que entender su codependencia, eres tú, no tus hijos, ay, es que les voy a quitar el padre a mis hijos, no, el papá ya se quitó solo, se puso borracho, eh, ya se quitó solo, no lo quitaste tú, lo que tú vas a hacer es buscar un espacio de salud, el borracho ya decidió, de verdad, y no te tomo en cuenta, porque para él la bebida es mejor que tú y la familia, pues claro, porque es un enfermo alcohólico, y eso uno no lo entiende, es que, ay, ¿cómo crees que me va a dejar? Si me va a dejar por el alcohol, claro que sí, pero bueno, cada quien su proceso, María Luisa Moncayo, se trata de idea creacionista, gracias, mi vida, gracias por darme esa palabra mágica, María Luisa Moncayo, es la, las ideas creacionistas, este, de las ideas creacionistas de algunas religiones, que Dios creó todo, ese Dios, y luego ya hay muchos dioses, ¿no? Cada uno, que ya sabes, este, de un tipo de Dios, el otro con santos y santos, con así, con virgenes y virgenes, en fin. Sonia, Sonia Lenón, ¿cómo estás? Me dijiste que ibas a estar hoy en Facebook, muchas gracias, buenos días, orgullosamente rompiendo patrones, trabajando con mi historia, honrando a todas mis ancestras, qué bonita cosa, yo quiero, yo quiero aprender eso, honrar a mis ancestras, qué, qué bonito, o sea, quiero aprender, yo siento que sí las honro, pero, aprender a hacerlo, y luego compartirlo con ustedes, luego a ver si me cuentas cómo, cómo lo, cómo las honras, gracias Sonia, un abrazo, Claudia Mejía, hola, muy buenos días, lindo inicio de semana, gracias, María Magdalena, Désiga Álvarez, y también María Magdalena, fue la mayor de todos los apóstoles, Jesús, el Cristo, siempre lo demostró, sin embargo, todos los demás apóstoles, nunca la aceptaron por ser mujer, esa es la otra teoría, que era una apóstola, que era una, una que era la esposa, otros que era una apóstola, una apóstola sería, ¿no? apóstol, una apóstola, ajá, no sé cómo se dice, este, y que no la aceptaron, tú sí puede ser, sí, la misoginia estaba desde antes, Guille López Girón, ¿cómo estás, Guille querida? Buenos días, entro tarde, Pati, pero atenta, comentarte, lo mucho que me han ayudado, este tipo de temas, en mi proceso de recuperación, he podido rearmarme, reconocerme, y valorar, mi ser mujer, gracias, querida, qué bonita cosa, ¿no? Fíjate, fíjate, Guille, que me gustan mucho tus participaciones, porque me pones así como puntitos, que se me, que me despiertan cosas, mira, esto que dices, he podido rearmarme, reconocerme, y valorar mi ser mujer, ¿cuántas? ¿Cuántas veces, en todas las mujeres que estamos aquí, ¿cuántas veces no llegamos a pensar, ay, ¿por qué no fui hombre? ¿Cuántas? Ay, me hubiera gustado nacer hombre, o cuántas veces, ay, nació niña, ay, me hubiera gustado que fuera niño, desde allí, estamos negándonos, por eso digo, reconocer, entender nuestra historia, y no es martirologio, no es, ay, cuánto hemos sufrido, las mujeres, el dolor, no, 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 es desde allí, es desde la lucha que triunfa, es desde la conciencia de quién soy, desde, me acepto, así como está diciendo Guille, me acepto, me valoro, me quiero, me quiero, no, es porque en algunos momentos de la vida, yo creo que por lo menos una vez en la vida, lo dijimos, ay, cómo no fui hombre, ay, cómo no me salió hombre, ay, ay, Dios mío, ¿por qué me, me mandaste puras niñas, ¿no? Por lo menos una vez lo hemos pensado, actuado, ¿cuántas? Y, y Guille, me haces que, 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 que esto de reconocerme y aceptarme y sentirme orgullosa de ser mujer, y no, ay, hay un cerecito de, de segunda, viendo si respira o no mi borracho, ¿no? Mi borracho, mi golpeador, mi maltratador, que hay hombres que son equilibrados, compañeros, sin duda, compañeros, amorosos, eh, no, no idealizando, sino seres humanos como cualquier otro, como soy yo, puede haber mujeres amorosas, puede haber no mujeres amorosas, puede haber mujeres, eh, parejas, no abusivas, puede haber otras que no, que sí son abusivas, entonces, mi ser mujer, pero desde mi ser mujer, yo, ¿sí? Gracias, gracias, Guille, que, que nos pones esto, estas, estos puntitos, ¿no? Este, rearmarme, reinventarnos, este, yo también en alguna etapa, también dije, bueno, y esta pieza, ¿dónde va? Y esta, no, pues esta no iba aquí, y va acá, y va allá, ¿no? Todo eso, todo eso, entiendo el proceso, gracias, gracias, y nos, traguito de café, traguito de café mañana, ya debe estar helado, y ya está frío, bueno, pero sabes, Norma Hernández, gracias, Pati, yo evolucionando ante la errónea cultura ancestral, leanle, leanle, se van, lean cualquiera de estos, les va a encantar, y vas a descubrir cosas, como unas amigas que tengo, que dicen, oye, es que qué rabia, pues es que si no lo leemos, no somos conscientes de eso, y la conciencia llega de ese conocimiento, Juan Carlos Hernández, creacionismo, mi amor, ¿cómo estás? Creacionismo, exactamente, María Magdalena, fíjense, la primera, aquí tengo que comentarlo, el primer curso grande que me tomé de Historia de las Mujeres fue con Juan Carlos Hernández, y te decía, ay, ¿cómo no? pero te va a decir, ¿cómo de que no? Me va a decir, y me dijo desde las tripas, lo tomé, creo que dos veces, no, una, o dos, Juan Carlos, ya no me acuerdo, pero ya tengo que ir otra, es que para que me actualices, nos ponía la, en esa vez que lo tomé, estábamos en AVE de México, fíjate cuánto hace allá en Tuxpan, en la calle de Tuxpan, la película de Verónica, la prostituta que era poeta, ¿no? Nos pusiste esa película, no me acuerdo que otra cosa, y otro día, otro, bueno, es que todos me los eché, ¿verdad? Los cursos, otro en la casa de Reyes Heroles, allá con el hijo, dormido por allá, en una banca, estaba enfermo, bueno, en fin, gracias Juan Carlos, creacionismo, esto de que, un Dios creó todo, María Magdalena, Dessy Gálvarez, Juana de Asbaje, la historia dice que se vistió de hombre, hasta cuando pudo hacerlo, para tener acceso a la escuela, que era solo para hombres, sí, sí es cierto, y en este libro, el libro que les, ay mamacita, en el libro que les, recomiendo de Rosa Montero, la versión actualizada, esta es la viejita, ya está amarillo, todo este, todo subrayado, pero ya está, ay, aquí está la frase, y ya la encontré, ay, es que no la encontraba, a ver, les voy a decir, una que quería leerles hoy, ay, ay, les juro que la acabo, no puede ser, que ya la perdí otra vez, es que, cuando lees una vez, subrayas unas cosas, cuando lees otra vez, o ya revisas, subrayas otras, y, esta vez, que lo volví a revisar, subrayé algo, que no, ay, se las quería leer, estaba aterradoramente, buena, no, quien sabe, quien sabe que le hice, quien sabe que le hice, y la, ahorita la, la, bueno, la, la obsesiva, la obsesiva, unos cuates, ¿verdad? No, pues ya no, ni modo, pero era, era una de Shakespeare, pero ya no me acuerdo, y, y la subrayé, dije, y a, ayer anoche, que estaba preparando, no la, no la encontré, y ahorita la volví a ver, bueno, este, este libro trae, varias escritoras, varias escritoras, pintoras, bueno, te cuenta la historia, de Camille Claudel, la escultora maravillosa, amante de, eh, del escultor, este francés, por excelencia, ella acabó alcohólica, bueno, era alcohólica, pobre, y, la historia cuenta, que, que a ella, la, mucha de la obra, del autor, de su maestro, eh, era, era obra de ella, era obra de ella, todo, todo se queda ahí, en la, en la, este, en la historia, pero, muy bien documentada, por, por Rosa, por Rosa Montero, Camille Claudel, y su, su maestro, que luego fue, Augusto Rodin, que, que fue, su maestro, fíjense, él tenía 44 años, cuando la, la conoció, y ella tenía, 19, y acaba internada, en un manicomio, este, léanla, no, no me hagan caso, a mí no me crean, a los libros, váyanse, a los libros, y verás, que lees uno, y luego dices, quiero otro, quiero otro, quiero otro, y es muy padre, Julieta Torres, conocer la historia, de mis ancestras, me da mucha fuerza, ahora estoy escribiendo, sus historias, y las honro, con gratitud, muchas gracias, muchas gracias, fíjate, vuelvo a leer, conocer la historia, de mis ancestras, me da mucha fuerza, ahora estoy escribiendo, sus historias, y las honro, con gratitud, wow, qué bonito texto, muchas gracias, saludos cordiales, dice, Wanda Vélez Maldonado, fuerza, me da fuerza, fíjate que eso, yo lo había puesto, este, yo había puesto, que nos daba identidad, que nos daba pertenencia, valor, respeto, sin violencia, pero nos da, fuerza, también, porque, al honrarlas, llega, llega esa fuerza, mi vida, Wanda Vélez Maldonado, primera vez en vivo, bienvenida Wanda, ojalá no te quedes, este, decepcionada, desde Florida, saludos, gracias, justo a tiempo, en mi nueva etapa de vida, tengo 58, felizmente, divorciada, bravo, muy bien, bienvenida, Julieta de Torres, la antropóloga Marcela Lagarde, nos sugiere hacer nuestra genealogía feminista, y eso me parece muy útil, tú formas parte de la mía querida Patia, ay, qué bonita cosa, Julieta, este, sí, Marcela Lagarde, que es, la jefa de jefas, en, en el tema del, del feminismo, de la antropología, de la divulgación, es un mujerón, de verdad, tiene, tiene varios libros, el de, que ese es fundamental, el de, cómo se llama, mujeres, madre, madre, puta, monja, loca, y el día que la entrevisté, le pregunté, y qué pasó con las viejas, los cautiverios de las mujeres, se llaman, los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde, ese también lo tienen, que leer es un tomo, pero quedas convencida, absolutamente convencida, y, y alguna vez, la, la entrevistamos para el libro, mujeres grandes, precisamente, y ella le decía, qué pasó con las mujeres, dónde están las mujeres viejas feministas, y ella decía, pues ahí vamos saliendo, porque cuando nosotras, ella es de las pioneras del feminismo, en los setentas, cuando nosotras empezamos todo esto, o continuamos, porque ya era una historia abierta, nunca pensamos que íbamos a llegar a ser viejas, muy padre, una entrevista muy, muy padre, y una mujer súper, súper admirable, la quiero muchísimo, ella forma parte, también de mi genealogía, de mi genealogía, este, Julieta, así que, la, compartimos la misma maestra, muchas gracias, luego, María Magdalena Désiga, Álvarez, felicidades, Wanda Vélez, eres bienvenida, saludos hasta Florida, desde México lindo y querido, muy bien, Beatriz Ramírez, hola Pati, aquí una de tus grandes admiradoras, y con mucho agradecimiento, por todo cuanto nos ayudas, con tus conversatorios, semana tras semana, pues aquí estamos, ese es el compromiso, Norma Hernández, gracias siempre, con temas de relieve, gracias, bendecido día, dice Alicia Sayola, Cristina Delgado, gracias Pati, por esta charla tan interesante, Araceli Espinosa, buenos días Pati, la mujer siempre debe ser, revalorada, es dueña de su cuerpo, de sus decisiones, debemos evolucionar, para mejorar, y ayudar a nuestras hijas, a defenderse, ojalá Araceli, ya no tuviéramos, que defendernos, sino simplemente vivir, ¿no te parece? Que ya no tuviéramos que estar, luchando por una vida, libre de violencia, que ya, o sea, que lo son, por eso es tan importante, que también los hombres evolucionen, que también los hombres avancen, porque si ellos no avanzan, nosotros hemos seguido avanzando, sin duda, pero falta esta parte, y ahí los veo yo, que se están arrastrando, y se están negando, como un cuchecito, así que calabas a alguien, de cuchecito, no, 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 ¿qué les pasa a ustedes, locas, te descalifican? No todos, no todos, me queda claro, que tenemos muchos, muchos compañeros cerca, pero, hay una gran mayoría, que se niegan, entonces, tenemos que, que trabajar, y que lo ideal sería, no estar luchando, sino disfrutando, ¿no? Con un, con una, y si no, tampoco, te estoy hablando de mundo feliz, y Shangri-La, y la tierra así maravillosa, no, pero por lo menos, por lo menos, que hubiese mayor armonía, mayor equilibrio en nuestras vidas, armonía, es un, es un término que, que pocas veces, y fíjate que no dije felicidad, ¿eh? Armonía, equilibrio, y el equilibrio, no es todo el tiempo bien, todo el tiempo bien, para arriba, para arriba, no, pues a veces el equilibrio es, como, como lo veíamos en el circo, acuérdate de la, de, del equilibrista, así se llamaba, ¿no? Que salía en el, en los, en los, este, en los circos, cuando íbamos de chiquitas, las que ya tenemos más de 60 años, íbamos, a veces había tres pistas, pero a veces había una, entonces ahí el equilibrista, y era una cuerda floja, y el equilibrista, o la equilibrista, tenía como unas zapatillas, y mojaba sus pies en, en la, en brea creó una cosa blanca, y luego ahí andaba con su equilibrio, y con su vara esta, con la que, ¡ay! se daba, se daba equilibrio, ¿por qué? pues porque a veces se hacía para acá, a veces se hacía para allá, ese es el equilibrio, el equilibrio no es algo fijo, ya está equilibrado, ya no, no, es el movimiento, a veces un poquito más a la baja, a veces un poquito más a la alta, pero siempre favoreciendo el bienestar, por supuesto, bueno, Amparo Delgado, no, perdón, Betty Villalón, saludos, Pati, escuchándote ahora desde Tuxla Gutiérrez, hasta la hermosísima Chiapas, Amparo Delgado Luis, hola, soy Amparo Delgado de Sevilla, bienvenida, siempre me ha, me he preguntado, ¿qué habría detrás de toda esta violencia contra las mujeres? y siempre me ha venido el miedo de los hombres hacia nosotras, besos a todas, eso dice, eso dice mi querido Eduardo Galeano, dice que toda la violencia hacia las mujeres es, lo dice con palabras muy lindas, pero no me lo sé de memoria, voy a buscarlo y me lo voy a aprender, es buena idea para los ejercicios de memoria, él dice que la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, es el miedo que él tiene hacia una mujer sin miedo, él dice que las mujeres no tenemos miedo, en ese contexto, claro que vivimos presas del miedo, no salir en la noche, cómo vas vestida, cosas que hemos empezado a luchar para que no sucedan, pero existen, y algunas han padecido en carne propia esta feroz situación, ¿no? Gracias Amparo, abrazo hasta Sevilla, ay, como dice la canción, viva Sevilla, viva Sevilla, esa canción me da, con una mujer que se llamaba Victoria Ángeles, allá de mi época en radioeducación, le aprendí mucho a la música, Ani Fernández, hola querida Patty, gracias por tus enseñanzas, Juana de Arco, Juana de Arco, claro, soldado francesa, que fue juzgada por herejía, y fue ejecutada, quemada, a los 19 años, fue toda una mártir femenina, sí, pero no queremos mártires, ¿verdad? No queremos más brujas quemadas, no queremos más mujeres violentadas, no, 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 qué bueno que nos abrieron camino, por eso digo que hay que reconocerlas, y buscar otra manera, nos han pavimentado la brecha, nos han ido mejorando el camino, tenemos que honrarlas, agradecerles, y regresar algo para las próximas generaciones, Sonia Fernández, la belleza de los mayores, son las sabidurías del alma, ¿dónde leí eso? ¿de dónde es? Ay, luego me compartes de dónde, lo acabo de leer, ¿qué es un meme, o es algo, algún Instagram o algo? Luego ya no sé ni dónde leo, Ana Fernández, no se olviden dejar sus likes, para apoyar el canal, sí, por favor, dejen sus likes, para apoyar el canal, pero el apoyo maravilloso es, ver su participación, en estos, en las transmisiones, en las repeticiones, recomienden, no suscríbanse, por favor, Estrella Campos, hola Patia Dorada, saludos, el libro de maridos, de Ángeles Mastreta, también son historias de mujeres, y su relación de desventaja con ellos, lo consigo, maridos, te prometo, y de Ángeles Mastreta, me gusta muchísimo, Mujeres de Ojos Grandes, Arráncame la Vida, todos esos me encantan, Mujeres de Ojos Grandes me fascina, gracias por la sugerencia, voy a buscarlo, Estrella Campos, ya, perdón, luego, Julia Torres, Grupo Chileno, Las Tesis, ay, gracias, el otro libro que les recomiendo, para conocer, la propuesta feminista, de las jóvenes, hoy, de las nuevas generaciones, se llama, Quemar el Miedo, las autoras, Las Tesis, Grupo Chileno, así, equipo, un grupo de cuatro mujeres, pídalo en su librería favorita, Quemar el Miedo, Andrea Santana, Quemar el Miedo, de las Tesis, gracias, Elisa Moreira, ¿qué pasó? Me cancelaste el mensaje, querida, Elisa, de mi amor, Andrea Santana, eso de recomendar los libros que tienes, fue genial, pues siempre que puedo, mira, es que otras veces, de momento lo saco de aquí, ahora me traje mi motocito, porque están en otro, en otro lado, y, y sí, porque luego, luego yo necesito esas, estas referencias, qué bueno que te parece bien, no, no siempre lo hago, pero, pero, porque uno es libre de escoger el libro que quiera, yo te sugiero eso, tú decides, si sí o no, pero, pues, va a tener por dónde empezar, para las que no tienen idea, Elisa Moreira, Pati, el último libro que mencionaste de las chilenas, se llama, Quemar el Miedo, gracias, Elisa, y, a Selimarín, gracias siempre por inyectar vitaminas, de engrandecer nuestro ser, gracias por tus sugerencias literarias, ya las anoté, Ivonne Cervantes, Cortés, hola Pati, qué gusto escucharte en vivo nuevamente, gracias, bienvenida, las historias de muchas mujeres, nos permiten ver la diversidad de opciones que tenemos, gracias por abrirnos caminos, eso, diferentes mujeres, diferentes lecturas, diferentes opciones, nada de que todo mundo piense lo mismo, piense igual, colores como, pues, ni siquiera como el arco iris, fíjate, ya no voy a decir como el arco iris, como el pantone, como el pantone, que tiene una gama de colores amarillos, cien amarillos, cien verdes, el negro, ay, les platico, les comparto una cosita maravillosa, el martes hace ocho días, mañana va a ser ocho días, fui a entrevistar a una mujer maravillosa, que se llama Beatriz Zamora, muy controvertida pintora, ochenta y seis años, artista plástica, lo único, lo único que hace, es pintar, dibujar, crear, el negro, cuadros con carbón, cuadros con, con obsidiana, con, con, todo lo que sea negro, tierras, tierras, de la tierra, tierras de la tierra, negras, eh, que más tenía, obsidiana, unos carbones, enormes, unos, unas, tierras, unas mezclas, silicios de no sé qué, negro, y tan maravilloso, ven, en su casa, que es casa, bodega, exposición, ahí vive, todas las gamas, de los negros, porque uno piensa, que el negro es este, es este el negro, no, el color negro, pues sí, pues no, hay negro azulado, hay negro más plateado, hay negro, todo negro, por eso les digo, que ver la vida de colores, como el pantone, no como el arco iris, como el pantone, si no saben que es pantone, es ese muestrario, de todos los colores, que existen, bueno, si no, por lo menos, agárrate uno, de pintura vinílica, ve uno los colores, y dices, qué bárbaro, pues así la vida, así las mujeres, así las decisiones, así el mundo, así la diversidad, este, Elisa Moreira, miedo, un manifiesto, las tesis colectivo, no, quemar el miedo, Elisa de mi amor, Marta Susana, qué bueno que estés aquí, Elisa, me encanta, me encanta, te mando un abrazo, te quiero mucho, espero que estés mejor, espero que estés mejor, Susana, Marta Susana Cerda, excelente día, gracias a todos, por su excelente programa, María, ay, me encanta, fíjate, gracias a todos, por su excelente programa, a todas, 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 o al equipo de trabajo, bueno, al equipo, también, este, ay, mamacita chula, ya se me movió, ay, y faltan muchísimas, ya me voy a ir rápido, veloz, a ver, a ver, a ver, ay dioses, dioses del Olimpo, ya se nos, diosas del Olimpo, ya se nos revolvió aquí, no, aquí está, este, ya, María Magdalena, déziga, para empezar, tendríamos que apoyarnos, unas a otras, quitarnos ese mensaje, misógino y hembrista, que dice, juntas y difuntas, eso es un trabajo, desde la mente, dejar de ser ignorantes, de eso se trata, ¿te acuerdas que hace poco tuvimos un programa que se llamaba, ayudarnos, cuidarnos entre todas, cuidarnos entre todas, el, el sábado, fui a una comida, el cumpleaños de una amiga, nos invitó, a un grupo de amigos, de viejos amigos, tenemos, cincuenta, cuarenta y ocho, treinta años, de amigos, hombres y mujeres, fuimos, vieran, qué, delicia, qué, padre saber, que tengo esos amigos, y esas amigas, y es cuidarnos entre todos, lo que fuimos ahí, fue a divertirnos, a comer, a brindar, a todo, a, a jugar, yo me subía, hacía mucho que no me subía, yo me subía, bajada, estábamos ahí trepados, este, pero con el gusto de, de saber que ahí están esos amigos, y a lo mejor no nos podemos ver, todo, todo, cada ocho días, pero ahí estamos, y saber que ahí está alguien que te puede ayudar, no tiene precio, una amiga, un amigo, no te veo, pero, pero hoy te necesito, ay, qué bonito es eso, qué bonito es, qué, qué reconfortante, qué llenador, qué, ay, gracias universo, gracias, y gracias a, a ellos y a ellas, porque, para que seamos amigos, pues tenemos que ser amigos, o sea, tienes que actuar como amigo, comportarte como amigo, y amiga, estar cerca, y eso es muy importante, esa fue mi, mi, mi vitamina del fin de semana, María Martínez, gracias Pati, agradecida, porque sigo aprendiendo a mis 60 años, saludos desde Querétaro, y seguir aprendiendo, ese está perfecto, Guadalupe Sánchez, tengo 64, y es verdad, todo cuesta, cuesta vivir, y no me refiero a lo económico, tus pláticas nos ayudan mucho, pues sí, como en todo, para arriba, para abajo, así es, así es, Andrea Santana, el libro de Ana, el libro de Ana, no, se llama el libro de Eva, porque le pusiste Ana, el libro de Eva, de Carmen Bonlloza, gracias Andrea Santana, por recordarlo, ese es otro libro importante, ah, con que, Eva es la mala de la película, es la culpable, de todos los pecados, del mundo, lean, a Carmen Bonlloza, y verán, cómo la ponen, y verán, lo que, la Eva que nos cuenta, ya verán, eh, Elisa Moreira, ahora que, ahora que, mencionan a Icram Antaki, me fascinaba por su conocimiento, y saberlo transmitir, excelente, excelente, y sus huipiles, no, la reina persa, que usaba huipiles mexicanos, y que se casó, con un, michoacano, ella dejó su país, porque se vino, a casar con un hombre, de michoacán, y, y tuvo, un hijo, muy inteligente, muy brillante, autor de, de varios libros, pero, pues la mamá, abrió brecha también, ¿no? Este, muy, muy padre, Andrea Santana, o, el libro de Eva, el libro de Eva, ese es, no el libro de Ana, el libro de Eva, es el que a mí, me, me gustó, Norma Hernández, la palabra dramática, es fuerte, y cómo lo vivimos, pero una vez resuelta, hasta risita me da, que me digo, aquí te hundiste, gracias, Norma, yo creo que es, por algún comentario, ¿no? que hicimos, María Tortorella, buenas tardes, Pati, qué interesante escucharte, siempre se aprende, felicitaciones al programa, saludos desde Montevideo, Uruguay, saludos, Reina Ramírez, mi queridísima Reina, hola mi querida maestra, en mi historia, mis ancestras, son muy raquíticas, lo que en ocasiones, me pone nostálgica, sin embargo, he adoptado ejemplos de mujeres, fuera de mi consanguineidad, como por ejemplo, y ahí se acabó, pero eso es muy bueno, Reina, mira, yo creo que sí hay una persona en tu casa, una mujer en tu casa, aunque se hayan repetido, patrones, de sumisión, de maltrato, de ser invisibles, de que no estorbes, de que calladita te ves más bonita, todo eso, yo creo que hay unas, esas que dices que no tienes, te enseñaron qué es lo que no querías, gracias, te voy a inventar aquí, te voy a inventar algo, gracias a mi tía Peppa, que me enseñó cómo no quería ser, ¿no? ¿por qué? Pues porque ella era muy agachona, este, le quitaba hasta los calcetines a mi, a mi tío cuando se iba a dormir, y le amarraba las abajetas de los zapatos, y, y él era muy grosero y la aventaba, y ella regresaba a ponerle los calcetines, te estoy inventando algo, ¿qué me enseñó esa tía? La tía Peppa, ¿no? Así, ¿cuál? Pues me enseñó, a, que yo no me voy a humillar, yo te puedo ayudar a ponerte los zapatos, si estás convaleciente, si no te puedes, agachar, si te pero, que yo sea tu esclava, y me tenga que en cara ponerte los calcetines, y amarrarte las abajetas, al, a, como a ti te gusta, o como aquella amiga que le pegaban, ¿por qué no cortaba la fruta tamaño bocado? Tamaño bocado, pues a ver, abre la boca para que veas si te cabe o no te cabe, ¿verdad? Entonces, este, reina, también de los malos ejemplos aprendemos, a no repetirlos, a lo mejor tienes muchas ancestras, que no vas a querer repetir, y les vas a, pero les vas a dar las gracias, y entonces buscas de fuera, ¿no? Por fuera. Bueno, muy bien, reina, besos, Marta, Patricia, Mena, Quiroz, hola, Pati, hola, Marta, Sam Ramírez, Pati, casi no puedo escucharte en vivo, quiero suplicarte un favor, ¿puedes hablar de las mujeres cuyos padres nunca hicieron económicamente nada en su vida por su vejez, y nos dejan la responsabilidad? Sí, pues sí, la gran mayoría, pero era todo un contexto, pero era todo un contexto, porque esa cultura, mi amor, esa cultura viene de que el padre ya te dio, el padre hizo todo, y ahora tú tienes ese deber, ese derecho, que hay un derecho que dice que los tienes que ayudar, sí, sí, hay una, tienen los padres, tienen derecho a una pensión alimenticia, tenemos un programa, un video que acabamos de sacar aquí en, en, en vejez creativa, que acabamos de reestrenar, muy bueno, tenemos sobre diferentes temas, ya lo saben, pero en ese libro tenemos ese derecho, porque ellos te dieron, es recíproco, ellos te dieron casa, vestido y sustento cuando eran chicos, ¡ay sí, pero mi papá se debería haber hecho responsable de él! Bueno, habrá que ver desde qué óptica lo dices tú, ¿por qué? pues el agradecimiento, es una cualidad, agradecimiento, ¿por qué no le agradeces? Es tu historia, tendrás que revisarla, pero sí tenemos la obligación de hacerlo, pero querida, hay muchos años de nuestra vida, que mantenemos a los hijos, que pagamos escuelas, que ayudamos a los hermanos, a las hermanas, lo que, las historias de vida, antes de juzgarlo, conoce su historia de vida, y pregúntate por qué a ti te molesta tanto, porque cuando lo vemos como reciprocidad, tú me diste tanto papá, tú me diste tanto mamá, me siento tan contenta y agradecida, que con gusto te acompaño en esta otra etapa, a que haya y que no, a lo mejor fueron monstruosos, a lo mejor tu papá fue monstruoso, y tú dices, no se merece mi ayuda, de acuerdo, respetable, no sé cuál es tu historia, pero, porque no pudo ahorrar, ojalá tú puedas, no es tan fácil, con las jubilaciones que hay, una quinta parte de la población, tiene jubilación en México, entonces revísale por los, por diferentes lados, ojalá tú tengas, y todo lo que ahorres, te sirva, te alcance, para tener esa, esa retroalimentación, y poderte mantener, ojalá lo logres, no es tan fácil, y en nuestros tiempos, estos de hoy, ahorrar es, una hazaña fantástica, que si se puede, si se puede, sin duda, una tía me enseñó, que se podía, ahorrar 10 pesos diarios, y decía, y a final de año, tienes tanto, y a final, así, la cultura del ahorro, pero yo creo que aquí, están vinculadas, muchas emociones, y experiencias, que te llevan a ver esto, de esa manera, y si no, luego lo platicamos, en otra transmisión, Marilira, me entusiasma, y me contagio, de tu apasionamiento, afortunadamente, poco a poco, vamos engrosando, el grupo de mujeres, que vamos cobrando, conciencia, de nuestro valor, gracias por los libros, recomendados, de nada, Griselda de la Fuente, mi mamá, ella me enseñó, a ser fuerte, y a no llorar, por muchas cosas, más, que le agradeceré, toda la vida, padrísimo, Sam Ramírez, mi padre es violento, agresivo, grosero, y ahora temo que esté perdiendo el juicio, tiene casi 89 años, mis hermanos se hacen tontos, están afectando mucho mi vida, desarrollo personal, familiar, y de trabajo, convoca, mira, yo sé muy bien, que los hermanos se hacen guajes, este, que parece que son, ocho, o diez, o doce, y, y, y parece que nada más es mamá de uno, o papá de una, ¿no? Lo sé muy bien, pero yo creo que hay que convocar, hay que llamarlos, hay que, para que no se hagan tontos, para que no se hagan que la Virgen les habla, como dice el dicho, ¿no? Entonces, convoca, ve, y yo me pregunto, por qué estás tan cerca, vive contigo, porque debe ser súper difícil, vivir con un hombre violento, agresivo, grosero, y que ahora se está demenciando, auxilio, auxilio, no sé por qué te toca tan cerca, pero, es obligación de tus hermanos, y tu propio padre, o tú, o tú misma, averígualo con un abogado, podrías exigir una pensión alimenticia, y el juez se los quita, ¿eh? Espérate, es como la pensión para los hijos, si tú la peleas, ellos, el juez, puede descontarlo de los ingresos que tienes, te voy a decir, que hubo alguno que dejó de trabajar, para no, para no darle a su papá, o digo, para no darle al hijo, como papá, dejó de trabajar, bueno, ya, ya, caso perdido, o las señoras, dejaron de trabajar, para que las mantuvieran, y les dieran una pensión, no, aquí, aquí estamos hablando, de una obligación, legal, que tenemos con los padres, formal, formal, tú puedes, búscate un abogado, y tramitar, un abogado de lo familiar, especializado en cosas de lo familiar, y tramitar, que todos aporten una cantidad, para tener a tu padre, no en tu casa, sino en un lugar donde lo atienda, porque si está teniendo problemas de demencia, se te va a quintuplicar, el dolor, el trabajo, y la dificultad, para vivir con tu padre, no te estoy exagerando, no es una maldición, es una información, para que actúes en consecuencia, no es susto, ay, qué horror, no, chin, esto se va a complicar, necesito actuar, para que esto no se complique, cuesta trabajo, yo lo sé, a veces enfrentarte, a un hermano, a un hermano, o al grupo de hermanos, pues no está fácil, pero hay que hacerlo, aunque te cueste trabajo, cuesta, así que dices, por dónde empiezo, bueno, mucha suerte, a Yotsi Yoloskli, mi papá fue el primer feminista de mi vida, bien, lo digo con orgullo, gracias a él, soy la mujer que soy, perfecto, padrísimo, Lauren MC, mi mamita hermosa, me enseñó a perseguir, y conseguir mis sueños, mis metas, Marta Luisa Hernández, las creencias limitantes, me llevaron a muchos errores, por ignorancia, un día te escucho a ti, Pati, y me atrapas, cambió mi visión, claro, desde niña, me encantó leer, donde trabajaba, había muchos libros, qué padre, Ana Flores, mi madre, fue una guerrera, trabajadora fuerte, con el consejo por delante, de ser mejores, de valorarnos, de cuidarnos, curiosamente, ahora todo eso, lo estoy viendo en terapia, perfecto, Ana, tu madre como ejemplo, luego el trabajo terapéutico, wow, ya verás que bien, vas a estar muy pronto, Angélica Telles, mi mujer favorita, es mi madre, ejemplo de fortaleza, me enseñó entre mil cosas, a trabajar, a luchar por lo que se desea, la amo, donde quiera que esté, gracias, Pati, qué padre, Norma Hernández, qué bien que te oigan hombres, así sabrán el porqué de las mujeres, y qué mejorar, claro, y también en algún momento, vamos a tener nosotras, que oírlos a ellos, ojo, hay que oírlos a ellos, también, para aprender de ellos, Estrella Campos, sí, a mí me pasó exactamente como a ella, bueno, Loreto, mi querida Loreto, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti, toda la comunidad, desde Frutillar, llegué atrasada, siempre bienvenida, a la hora que llegues, estás a veces, eres la primera que llega, bienvenida siempre, Loreto, pero puedo decir, que mi abuela materna, tenía ideas adelantadas, para su época, murió a los 97, hacía tertulias, en su casa, María del Socorro Carpio, hola señora Patricia, un saludo, desde La Paz, Baja California Sur, sí, la escucho, gracias por su programa, un fuerte abrazo, hago así, porque ya se me cansa la mano, de estar cargando, esta cosita, que aunque es muy ligera, pesa, después de dos horas, ¿verdad? María Magdalena, saludos, María del Socorro, hasta Baja California Sur, es hermosísima, se me va a hacer recorrer tu península, desde el sur, desde Cabo San Lucas, hasta Tijuana, conozco un pedacito, la conozco en pedacitos, pero quiero hacer ese recorrido, que dicen que es una maravilla, ojalá se me haga, este, todavía no, este diciembre íbamos, pero no se pudo, bueno, otro pedacito, pero un día quiero ese recorrido, completo, este, María Magdalena de Siga, después de muchos años, puedo decir que mi primer ejemplo feminista, es mi hermana, a esta edad es cuando lo descubro, pero nunca es tarde, claro que nunca es tarde, María Elisa Moreira, el libro Madres Arrepentidas, ah, aquí está el libro, el libro se llama, Madres Arrepentidas de Orna, leyendo textualmente, Orna Donar, Madres Arrepentidas de Orna Donar, para aquellas que quieran, saber sobre este tema, de Reservio, Books, gracias Elisa Moreira, ya decía yo, que andabas muy quietecita, gracias, Lidia Pérez, mi ejemplo fue mi tía, liberal y empoderada, mi madre, una mujer completamente sumisa, y yo dije, ah, sí, no quiero ser, Marilira, yo admiro mucho a mi tía abuela Rosita, nacida a principios del siglo pasado, en el estado de Veracruz, que se fue a estudiar, a la Ciudad de México, enfermería, y fue una querida partera, trayendo al mundo, muchas vidas, Anabel, todas las mujeres, estamos unidas, por una misma historia, unida, sí, origen, y lo hemos ido cambiando, ¿no? Loren, Loren MC, mi mamita hermosa, la primera feminista que conocí, que estudió ya grande, sin descuidarnos, que encima de la violencia, levantó muchas veces la voz, para defenderse, y defendernos, perfecto, Marta, guió, guió, buenas tardes, desde Argentina, querida Patricia, gracias, hasta Argentina, un abrazo, dice, cariñosos, saludos, a todos los conectados, María Elena Gutiérrez, hola Pati, buenas tardes, buenas tardes, Marta Luisa Hernández, exacto Pati, gracias a mi terapia, descubro a mi madre, como una mujer fuerte, que salió de su pueblo a pie, hasta llegar a la Ciudad de México, con tres de sus hijos, sin leer, ni escribir, fue muy trabajadora, ¿verdad? que no estoy inventando, ahí están los ejemplos, en nuestras propias, en nuestras propias familias, María Elena Arellano Gutiérrez, nos echaban la culpa, de estar embarazadas, otra vez, ellos nunca tenían la culpa, como si nosotros, los tuviéramos, por la divina gracia, ahí está bien, Denise Enid, Denise Enid, qué bueno escuchar a una mujer, decir que las religiones, son un atraso, para las mujeres, mi nieta va a crecer, en una época mejor, que la mía, con más poder, de acuerdo, Denise, las que estamos trabajando, para las nuevas generaciones, como otras mujeres, trabajaron para nosotras, sí, otras, adelante de nosotras, Loreto, mi abuela se presentó, a un cargo político, como regidora, debe haber sacado, tres votos, el de ella, mi madre y mi padre, creó centros, donde enseñaba, a las mujeres, a tejer, a bordar, pastelería, para poder ganar dinero, no dejen, no se les olvide dejar su like, dice Loreto, Grace Gómez, gracias por tantas enseñanzas, acabo de llegar, a escuchar en la repetición, feliz día para todos, y un fuerte abrazo, Mariana Ibarra, hola señora Patti, la señora de las blusas bonitas, ay, qué bonita está, verdad, qué hermosísima, gracias, luego Claudia, mira, no, perdón, Irma Mejía, Villa Gómez, hola Patti, la mujer que admiro, fue una vecina, que me ayudó mucho, escucharte también, fue dándome cuenta, de la violencia, de mi esposo, Claudia Miranda, sí, claro Patti, me sumo con el tiempo, y mis conocimientos, tengo 24 años, dando gratuitamente, clases de pintura, temas de mejorar su alimentación, clases de danza árabe, y diversos temas, gracias, como bien dices, uno tiene que aprender, a dar, y recibir, Georgina Almaraz, 54, separada, hasta que conocí tu programa, El Amor Romántico, comprendí cómo viví el amor, durante toda mi vida, quisiera enamorarme, pero ahora de una forma positiva, y si no, ser feliz conmigo misma, Azucena O.L., no se escucha bien, pues todas las demás, sí escuchaban, a veces, falla nuestro, nuestro internet, el de nuestra casa, este está funcionando, solo por hoy, Violeta 57, ah no, perdón, María Eugenia García, Pati, a mí me ha tocado, trabajar contra corriente, a mi abuela, la golpeó el abuelo, a mi madre, la golpeó mi papá, a mi hermana mayor, la golpearon también, dos hermanas y yo, rompimos ese patrón, perfecto, Violeta 57, 40, buenas tardes, Mariana, también, los pueden escuchar personas más jóvenes, sí, también nos pueden escuchar personas más jóvenes, Pili Santillano, la patia, aquí aprendiendo más contigo, Julieta de Torres, Juan Carlos Hernández, que dé su curso, en línea, no, da su curso, da miles de cursos, ese hombre es incansable, me encanta, es un mago, saca un curso, saca otro, saca otro, y nos motiva, y nos comparte siempre, Daniela, Kelly Zunza, la conozco, querida, mi chulísima, a veces, uno quiere seguir viviendo, en su burbuja, porque da mucho coraje, y saber que, aunque pones tu granito de arena, el mundo no mejora, pero sí, hay que leer, hay que informarnos, hay que actuar, tu granito de arena, puede formar, la arena de una playa, enorme, tu granito de arena, cuenta, tu burbuja, te limita, pero si, haces trabajo hacia afuera, como ya lo haces, tú empezaste a hacerlo, desde tu propio convencimiento, ya lo haces, estás apoyando, a otra mujer, grandiosa mujer, contigo, ya rompiste esa burbuja, es un reto para ti, pero, ese granito, va a formar parte, un día, de una gran playa, no te decepciones, ni te desesperes, mi amor, tienes muchas cosas, que hacer todavía, y eso es muy bueno, leer, aprender, que más actual, perfecto, Andrea Santana, te quiero mucho, Andrea Santana, ¿qué hacer cuando tú, te aceptas, pero los hijos, caen en relaciones, con dependientes, ese es su camino, ese es su proceso, tú nomás, dándole, tirando, como faro, como faro, los señores, que están en los faros, no sé cómo se llamen, fareros, el señor, que está en el faro, prende el faro, y en la tormenta, da vueltas el faro, acá estamos, acá estamos, acá estamos, no se baja, se va nadando, en la tormenta, y se viene, se sube al barco, y le dice, oye, muévele así, le ven aquí, algo, no, como faro, tú como mamá, como papá, como faro, aquí estoy, aquí está la luz, mira, y el, el capitán del barco, hará todo lo posible, por llegar, a ese lugar, que da seguridad, que da, bienestar, donde va a recibir ayuda, donde va a poder reparar su barco, o su lancha, o su kayak, o incluso llegar, aventado por las olas del mar, sin mayor pertenencia, que su cuerpo, y ahí está el faro, el señor del faro, la señora del faro, si es que hay mujeres, en los faros, no se baja, guía, aquí estoy, y cuando la tormenta, esté terrible, vente para acá, que te voy a ayudar, pero no puedes vivir, la vida de los hijos, calladita, chitón, y si te comparten, tú compartes, y si te piden consejo, lo das, pero, a veces, nada más te toca escuchar, a veces, nada más te toca, habrás que llegan a tu casa, y los abrazas, y, mi amor, estoy contigo, si quieren hablar, pues ya compartirás, dirás, respetuosamente, te voy a dar un punto de vista, siempre desde el respeto, y ahí van a estar, ya verás, ya me voy, ya me voy, porque tengo trabajo, perdón, perdón, tengo, tengo cita, tengo llamada, tengo, y me, dije que a la una acababa, y miren, una seis, y no ha acabado, y ahorita me van a empezar a llamar, Daniela, a veces uno que, ah, no, perdón, Andrea Santana, ¿qué hace? No, no, ya también, Daniela, hay que recordar y reafirmar lo que leemos y aprendemos, perfecto, Daniela, Josefina Rodríguez, buenos días, mujer hermosa, de qué manera tan bellamente directa y clara tantos temas delicados y reales, gracias por estar en nuestras vidas, gracias, Josefina, qué bueno que, que así te lo parece, al principio decía yo que hay unas que, no, ustedes, un horror, cada quien, ¿no? Conforme estamos en la etapa de vida, cómo percibimos las cosas, cómo están nuestras emociones, híjole, a veces hasta uno, ¿no? Anda de jarrito de tlaquepaque. Pili Santillán, ¿cómo se llama el libro de Rosa, de Rosa Montero, Historia de Mujeres? Rosario Escamilla, es Nosotras, Historias de Mujeres, de Editorial Alfaguara, ah, el otro libro, el actualizado de Rosa Montero, gracias, Rosario, queridísima, el libro actualizado de Rosa Montero, ahí lo tengo, pero ya no lo alcancé a poner aquí, se llama Nosotras, eh, no, Nosotras, Historia de Mujeres, Editorial Alfaguara, es más grande, ilustrado, este está con fotografías, está ilustrado, pero con fotografías en blanco y negro, con fotografías en blanco y negro, pero esta edición, les dije, es muy vieja, 95, ya llovió, María de la Luz, Martínez, Paredes, no tienes idea de lo mucho que he aprendido de ti, de todos los temas aprendo, muchas gracias por la confianza, gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, qué bueno que te resultó útil, Loren, qué hermoso, María Lira, felicidades, qué tesoro invaluable para tu nieta, ya que es importante saber las historias de las abuelas, de las ancestras, que su sol y luna sigan brillando en tu ser, ay, qué bonito que tú, que su sol y luna, qué bonito, Andrea Santana, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo, Eduardo Galeano, gracias mi querida Andrea Santana por darme el texto, el miedo de la mujer a la violencia del hombre, es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo, Eduardo Galeano, Guille Bravo, hola, buen día, qué fortuna escucharte, saludos a mis nietas, Hilda Treviño Rodríguez, hola Patricia, saludos, ya me voy a ir rápido, porque sí, de verdad tengo que, que seguirle, María Aurelia Rojas, desde Azcapotzalco, gracias, María de Jesús Ramírez Castellanos, María Lourdes, Ramón Guzmán, muchas gracias, Claudia Miranda, Cristina Delgado, excelente idea, la del faro, pues así, así hemos estado nosotras, muchas, soy un faro, nada más, aquí está la luz, vente pa' acá, no se vuelven ahí, pero no importa, saben que ahí hay un faro, seguro, Cristina Delgado, Liliana Parra, y Marta Luis Hernández, llegamos al final, llego al final con mucho gusto, con mucho gusto, muy agradecida, por su tiempo, por su confianza, por todo, lo que yo también recibo, con toda su participación, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, si todo, todo está bien, felices vacaciones, para las que, las personas que tienen descanso, vacaciones, habemos otras que aprovechamos estos días de menor actividad, para sacar algunos, algunos pendientes, algunas cosas nuevas, es un placer, poderles tener aquí, en Vejez Creativa, un espacio, que nada tiene que ver con la vejez, aburrida, un espacio, para enriquecer, la vejez, desde el corazón, como dicen, nuestras tazas, no se les olvide, que tenemos, tazas y libro, tazas y libro, en www.vejezcreativa.mx, repito, www.vejezcreativa.mx, www, la dirección, MX, el título, digo, Vejez Creativa, el título, MX, la ubicación, en México, para las de Ciudad de México, para las que no, se sigue vendiendo, si la memoria no me falla, estamos todavía en tiempo, que lo sigue vendiendo, Mercado Libre, para que se distribuya, en todo el país, en Latinoamérica, no hemos tenido, esa oportunidad todavía, pero, mejoraremos poco a poco, gracias a todas, larga, larga, y placentera vida, para todas, larga, y placentera vida, para todas, nos vamos con el, poderoso, Chirrin Chichi, poderoso, Chirrin Chichi.